Bueno, gracias a todos, gracias a la Fundación Rioja por invitarme, gracias Nuria. Me hace especial ilusión estar aquí, bueno, yo soy de Madrid, pero tengo, mi abuela era de la Rioja, entonces me hace especial ilusión estar en esta tierra. Y bueno, yo venía un poco a contaros mi historia, como mis compañeras, al final de cómo hay que ir buscando realmente lo que te guste tu camino, ¿no? Bueno, yo estudié Comunicación Audiovisual en Madrid, acabé la carrera y pues me puse a buscar trabajo, ¿no? El último año ya estuve haciendo prácticas, estuve en televisión tres años o así, y a ver, a mí me gustaba, el primer año muy bien, al final es una vida súper intensa y un poco inestable, ¿no? Porque son pues contratos de tres meses, no tiene audiencia, otra vez y vuelves y vuelves. Está bien, pero al final después de tres años dices, no sé si es realmente lo que quiero para toda mi vida, ¿no? A mí siempre me había llamado la atención el hecho de irme fuera, de buscar un poco en el extranjero, o sea, la experiencia de vivir fuera, ¿no? Y yo había estado en Nueva York y me apetecía, digo, bueno, pues, ¿por qué no? No es el momento, voy a intentarlo, si no sale mal, pues vuelvo y vuelvo a lo que tengo. Entonces, nada, decidí irme allí, me cogí las maletas, me planté en Nueva York, y claro, no es lo mismo ir una semana de turismo que ir a buscar trabajo. Entonces, de repente, pues te pones a buscar trabajo y dices, ¿qué hago aquí? Yo con lo bien que estaba con mi trabajito tranquilamente en Madrid, pero bueno, te das cuenta que empiezas a buscar, empiezas a buscar y a base de cabezonería, pues encontré una empresa, encontré una empresa después de estar en varios sitios que me hizo el visado. Entonces, gracias a ella, pues me estuve cinco años allí, aprendí un montón y me encantó la experiencia, pero después de cinco años te das cuenta que dices, llevo aquí cinco años en Nueva York y ya está, o sea, yo realmente me apetece algo más, ya el hecho de que ya la experiencia ya la he vivido, ya he conocido todo lo que tengo que conocer, me apetece algo más nuevo, ¿no? Y ese último año yo tenía muchas ganas ya también de volver a España, todo el mundo te decía, no vuelvas a España ni de coña, está fatal, ni te lo plantees, no vas a encontrar trabajo, y bueno, pues tampoco estará tan mal, pero bueno. Y era como que no, que no, que no. Y ese último año justo me propusieron una idea, que era en el mundo del running, y a mí me llamó mucho la atención, al final vimos un problema, que era que todos nuestros amigos que corríamos, cada uno usaba una aplicación distinta de correr, unos usaban Nike, otros usaban Runtastic, otros Endomondo, y yo jamás podía ver cómo estaban entrenando, ¿no? Y yo decía, jo, pues si montamos algo así, ¿no? Y entonces el otro socio empezó a programarlo, y me dijo, pues a ver si me ayudas un poco con el tema de comunicación, con el diseño y tal. Entonces yo empecé un poco por las tardes como tipo hobby, y empezamos a desarrollar esto. Entonces, para ver si funcionaba, pues empezamos a comentarlo con mucha gente que conocíamos que corría, oye, pues tú lo usarías, pues sí, me solucionan un montón, porque yo ahora mismo estoy bloqueado con esto, o yo usaba dos aplicaciones y nunca jamás puedo tener todo mi histórico. Y entonces, pues eso, empezamos un poco a validarlo con grupos de running, a moverlo por redes sociales sin gastar nada, para ver si realmente funcionaba o no. Entonces mi socio lo presentó a un concurso que hay que se llama, bueno, es un evento tecnológico que se llama Web Summit en Irlanda, nos seleccionaron y nos pagaban para ir allí a presentar el proyecto. Entonces tuvo bastante buena acogida, y después de presentarlo allí, volvimos a Nueva York, y nos contactó una aceleradora de Valencia, que nos decía que por qué no nos habíamos planteado emprender el proyecto en España. Entonces era como, uff, estamos en Nueva York, tenemos cada uno nuestro trabajo, estamos ganando bien, ir a Valencia ahora a dejarlo todo, ¿no? Como que daba un poco de vértigo. Pero también es verdad que ya llevábamos unos meses con el proyecto, y o nos decidíamos a hacer esto o no iba a salir, porque al final si dedicábamos los fines de semana a las tardes no iba a ir adelante. Entonces esas navidades, pues llegamos aquí, vinimos a Valencia, nos reunimos con ellos, y dijimos, vale, pues dejamos todo y nos vamos para Valencia. Fuimos a Nueva York, recogimos todo, dejamos los trabajos, y nos plantamos en Valencia a hacer este proyecto. Después de acabar con Plan Play, nos seleccionaron para Lanzadera, que también, bueno, igual estuvo allí, y en ese año, pues nos sirvió sobre todo para establecer un equipo, para tener bien el proyecto consolidado, y validar el modelo de negocio. O sea, realmente si esta idea podría ser una empresa, ¿no? Y la gente que pudiera pagar por ello y ser algo viable. Entonces después del año de Lanzadera, nos dimos cuenta que realmente sí que estaba funcionando. Y bueno, os preguntaréis, o sea, os voy a contar un poco qué es este proyecto, al final empezó como un agregador de todas estas aplicaciones de correr, pero al final solamente eso se quedaba un poco cojo, ¿no? Porque era como, vale, si agregas, ¿y qué? Porque ya no tenía más. Entonces sí que vimos que realmente los corredores lo que buscaban era la parte social. Al final tú corres solo, sabes a correr solo, muy bien, pero te falta algo de el antes y el después, pues el poder compartir con otra persona que te entienda cómo estás mejorando, si has tenido alguna lesión, tener una comunidad concreta de corredores y que todas las carreras se fueran sincronizando ahí automáticamente. Entonces creamos la aplicación, en la que vimos que cada vez había más interacción y más enganche. Y luego pasó que, bueno, fue un poco casualidad, que fue el terremoto de Nepal, y ahí de repente dijimos, joven, nosotros vemos que hay muchísimas carreras solidarias, ¿no? Hay siempre carreras, casi todos los domingos en toda España hay una carrera por algo. Dijimos, joven, si hacemos, gracias a la tecnología que tenemos, hacemos una carrera que todo el mundo pueda correr por una misma causa desde todos los sitios del mundo, y entonces a modo experimento dijimos, joven, pues ahora que ha pasado esto, vamos a crear una carrera global. Entonces creamos nuestro primer experimento y creamos una carrera global y consistía en un fin de semana en concreto, había que salir a correr cada uno con su aplicación o su reloj de running y sincronizado todo esto a Runator. Entonces ese mismo día se abría la carrera y había gente corriendo en China, en México, en Madrid, en Logroño, con un mismo dorsal por una misma causa. Entonces todo el mundo estaba dispuesto a pagar por ese dorsal y estabas viviendo en una carrera global donde veías un ranking en directo y demás. Entonces funcionó súper bien y vimos que ahí también había un modelo de negocio, porque aparte de hacer las carreras solidarias, que ahora ya tenemos un circuito global dentro de la aplicación de Runator, vimos que había muchas marcas que esto lo podían ver como una herramienta de marketing o como una herramienta para sus propios empleados. Entonces gracias a esto, pues claro, hay muchas marcas que están dispuestas a pagar porque haya gente no solo en Madrid a tal hora corriendo por su carrera, sino que puedes hacer esto a nivel global, a nivel mundial o a nivel de España. Y entonces hemos creado ya carreras con Bank Inter, con Lili, con Kia y también carreras entre empleados. Si tú quieres organizar una carrera y tienes empleados en toda España y no puedes moverlos a todos, pues al final consigues que ese fin de semana todos los empleados estén pensando en tu evento, en tu empresa y eso como a las empresas les gusta mucho. Entonces, bueno, al final es un poco ir viendo realmente necesidades de mercado, que al final lo que te parece una idea un poco descabellada, igual funciona y hay que ver si eso, si realmente la gente está dispuesta a pagar por ello. Y nada, bueno, animaros a todos a que, como han dicho mis compañeras, levantarte cada mañana sabiendo que vas a hacer algo que te gusta no tiene precio y que hay días malos, que hay días que dices, jo, realmente, con lo bien que a veces tendría yo mi sueldito a final de mes y mi horario, pero hay veces que compensa todo lo bueno, compensa esos días que tienes ahí un poco de días malos y que merece la pena sin duda. Así que os animo a todos a emprender. Gracias. 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 Gracias.